La diputada Fabiola Loya Hernández preside la Comisión de Equidad y Género del Congreso de Jalisco. Señala que la meta es trabajar para lograr el empoderamiento de la mujer, impulsar la paridad entre hombres y mujeres, además de combatir la discriminación, violencia y la marginación de género. Para lograrlo, ya se elabora una iniciativa de ley. Con esta iniciativa se pretende que haya una sinergia y un esfuerzo en conjunto de todas las dependencias con un presupuesto etiquetado, destinado únicamente para el empoderamiento de la mujer. Informa qué se pretende modificar para que exista un contexto ideal para la igualdad y equidad. Es una iniciativa que reformará la ley orgánica del poder ejecutivo para el diseño de estructuras en puestos de primer nivel, donde esté un porcentaje de mujeres representando a las jaliscienses.